Voy a beber de tu boca los besos que me quieras dar Para tenerte tan cerca o tan lejos como quieras estar Así quedarme con tu piel hasta el amanecer y nunca dejarte de amar Puedo encontrar poco a poco un camino si tú caminas Y puedo ser tu relámpago lleno de felicidad Para quedarme con tu ser a un paso del placer tal vez no dejarte escapar Voy a contarte una historia muy bella que me sucedió Cuando tu amor ayer día por fin a mi vida llegó Como una noche sin final Que no pueda dar su amor Te voy a pintar en tus sueños historias que quieras mirar Y puedo estar poco a poco en tu tiempo y en tu respirar Así quedarme con tu piel hasta el amanecer y nunca dejarte de amar Voy a contarte una historia muy bella que me sucedió Cuando tu amor ayer día por fin a mi vida llegó Como una noche sin final Que no pueda dar su amor Que no pueda dar su amor Como una noche sin final Como una noche sin final Que no pueda dar su amor Cuando tu amor ayer día por fin a mi vida llegó Cuando tu amor ayer día por fin a mi vida llegó Como una noche sin final Que no pueda dar su amor Que no pueda dar su amor Como una noche sin final Que no pueda dar su amor Que no pueda dar su amor Cuando tu amor ayer día